¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Boste y Hapaneras. Hoy he traído una cuerda que uso bastante con los alumnos para intentar ayudarles con la noción de la secuencia en la transición, la secuencia cinética, que seguramente ya está bastante hablado en los últimos años, pero es la noción típicamente que es lo que ven en esas máquinas de medición en tres dimensiones. El sensor, típicamente un sensor en el centro de la pelvis, centro del torso, uno en el brazo y otro en el palo. Y lo que típicamente, bueno no típicamente, casi yo diría el 99, como 5% de las veces en los jugadores de élite, que la transición se gestiona más en las piernas, muslos, caderas, pelvis, zona abdominal, para cambiar de sentido primero la pelvis. Así que creamos unas condiciones en la subida para facilitar el desgiro, el cambio de sentido más bien en esta zona del cuerpo, en la zona de la pelvis. Y eso es típicamente el sensor que cambia, cambia de sentido primero en un jugador de élite, seguido por el sensor del torso y después el brazo y después el palo, en ese orden. Esa es la secuencia de cambio, cambio de sentido. Y aquí con la cuerda lo que hago, lo que intento, hacemos una subida y al final tengo la cuerda en la espalda y estiro los brazos. Y la noción en la transición es esa de amplitud, las fuerzas van más bien en ese sentido contrario del objetivo. Eso me permite mantener la cuerda en mi espalda más tiempo, porque estoy gestionando más con las caderas, después el tronco. Y la cuerda se mantiene en mi espalda y la cuerda se mantiene en mi espalda. Y para después, para después separarse. Lo que típicamente veo entre los alumnos y lo que típicamente se ve entre los amateurs, cuando se hacen estas mediciones en tres dimensiones, que es más probable ver el tronco o los brazos. Los brazos tienden a saltarse un poco, su posición se cuelan y rompen un poco el orden y tienden a tirar primero. Eso hace que aquí, si yo desde aquí tiro más con mis brazos, pues la cuerda se separa enseguida de la espalda. Cuando si lo gestiono desde más abajo, estoy dejando la cuerda en mi espalda para despegarse después, más tarde. Vale, entonces esa se puede hacer con una toalla, esto lo he utilizado con una cuerda con cierto, cierto peso. Y así estoy, como veis, que estoy gestionando la transición más con los músculos del tronco inferior. Eso deja en paz la cuerda en la espalda. Y cuando llega más o menos brazos paralelos a los suelos, cuando empiezas a estirar el brazo derecho y se separa la cuerda de la espalda. Espero que esto ayude. Es una imagen, perdona, es una idea, una imagen para intentar ayudaros a poder gestionar bien la transición. Obviamente, buena parte de lo que hace que el jugador de leche sea capaz de gestionar, con el orden que he comentado antes, es el trabajo que ha hecho en la subida para preparar ese cambio de sentido. Y igual que un plato, si no sigues la receta, si no metes los ingredientes necesarios en la cantidad adecuada, el plato no sale tan bien. Entonces, ahí, buena parte de esa preparación se hace en la subida para poder aprovechar en la transición con ese desgiro de la pelvis. Espero que esto ayude. Ideas para intentar facilitar un poco la bajada, para generar un poco más de velocidad en el momento donde cuenta, en el momento de impacto y no malgastarla, un poco llegando a una velocidad máxima antes de llegar a la bola. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós.